Bienvenidos vamos a revisar en esta ocasión el tema de funciones exponenciales y logarítmicas comencemos primeramente con las funciones exponenciales la función exponencial f con base a se define como f de x es igual a a elevado a la x en donde x es cualquier número real en la gráfica ustedes pueden apreciar las gráficas características de este tipo de funciones en este caso cuando es una función creciente y cuando es decreciente creciente cuando el valor de la base en este caso a es mayor a 1 y decreciente cuando el valor de la base en este caso a es menor a 1 y mayor a 0 también nosotros sabemos que este tipo de funciones son unívocas específicamente si el valor de la base elevado a un exponente x1 es igual a la misma base elevado a un exponente cualquiera entonces nosotros podemos determinar que los exponentes son iguales en este caso x1 es igual a x2 funciones logaritmicas la definición del logaritmo de a se puede expresar de la siguiente manera y es igual al logaritmo de base a de x si solo si x es igual a a elevado a la y las gráficas características de este tipo de funciones funciones igualmente de una función creciente y de una función decreciente si creciente cuando el valor de la base sea mayor a 0 y decreciente cuando el valor de la base sea menor a 1 y mayor a 0 igualmente es una función biunívoca en este caso si el logaritmo de la base de x1 es igual al logaritmo de la misma base de x2 entonces nosotros podemos determinar que ambos valores x1 es igual a x2 vamos a trazar la siguiente gráfica f de x es igual a 3 elevado a la menos 2x si nosotros analizamos se trata de una función exponencial por cuanto la variable se encuentra en el exponente si luego de esta parte podemos hacer que esta función o este valor que tiene exponente negativo se haga positivo en este caso aplicando el recíproco en este caso un tercio elevado a la 2x luego de esta parte nosotros determinamos el valor de la base en este caso un tercio y nos damos cuenta que este valor de un tercio es menor a 1 y mayor a 0 por tanto se trata de una función decreciente y podemos determinar cual es la gráfica característica si le damos una tabla de valores en este caso asignamos valores a x para poder obtener el valor de y y nosotros nos cuenta que conforme el valor es mayor el valor de la función va decreciendo en este caso menos 2 es igual a 81 menos 1 y es igual a 9 x es igual a 0 y es igual a 1 si se dan cuenta apreciamos que la función se encuentra decreciendo por tanto la gráfica nos quedaría de la siguiente forma a continuación tenemos algunas formas de logaritmos comunes y naturales para algunas propiedades generales estudiadas que es importante conocer aplicar y si es posible memorizárselas también las leyes de los logaritmos que son muy importante al momento de nosotros resolver ecuaciones en las que se nos presenten logaritmos o también exponentes en donde se encuentren las variables vamos a revisar ahora ecuaciones exponenciales y logaritmicas para ello vamos a resolver los siguientes ejercicios resuelva la siguiente ecuación 2 elevado a la 5 menos x es igual a 6 lo primero que analizamos es tratar de despejar el valor de la variable en este caso nosotros nos damos cuenta que la variable se encuentra en el exponente por ello se trata de una función exponencial ahora para poder bajar el valor de la variable nosotros podríamos hacer lo siguiente igualar ambos miembros de la ecuación al logaritmo de poder bajar esta variable en este caso nosotros nos quedaría que 5 menos x por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 6 que propiedad hemos utilizado de los logaritmos la que se presenta en la diapositiva luego de esta parte lo que hacemos es despejar el valor de la variable el logaritmo de 2 que se encuentra multiplicando pasaría a dividir y luego despejamos que x es igual a 5 menos logaritmo de 6 sobre el logaritmo de 2 vamos ahora a resolver la siguiente ecuación logaritmo por ejemplo de x más 1 radical de índice 4 es igual a 1 medio lo primero que nosotros podríamos hacer es multiplicar en el segundo miembro de la ecuación el valor de 2 pasaría a multiplicar en el primer miembro de la ecuación lo siguiente que hacemos este valor de 2 elevarlo al número del logaritmo en este caso hemos aplicado la siguiente propiedad y luego simplificamos en este caso el valor del exponente con el valor del radical y nos quedaría el logaritmo de x más 2 de índice 2 es igual a 1 luego de esta parte nosotros podemos tener que en este caso la raíz de índice 2 de x más 1 es igual a 10 elevado a la 1 en este caso hemos utilizado la definición del logaritmo y luego eliminamos este radical elevando a ambos miembros de la ecuación al cuadrado con ello nos quedaría que x más 1 es igual a 10 al cuadrado sería 100 y despejamos el valor de la variable en este caso x igual a 99 si apreciamos en estos dos ejercicios lo fundamental es conocer las propiedades de los logaritmos y también conocer el teorema de biunívocas tanto de funciones exponenciales como de funciones logarítmicas gracias por su atención